Ya, acción. Ok, primero las damas, hija. Primero las damas. Primero las damas. Vale. ¿Quién parece más dama? Tú, obviamente. Ok, la primera es de Jordania Ixcotoyac. ¿Cuándo te hiciste tu primera perforación? Mi primera perforación, pues, fue la de la oreja. Me la hice como a los 14 años. Fue cagado porque fue con esas engrapadoras para hacer perforaciones que venden en la farmacia y se me quedó atorado, me empezó a sangrar y entonces mi mamá me regañó porque tenía una maldita engrapadora pegada a la oreja. ¿Por qué te lo hiciste con engrapadora? Pues porque no me iban a hacer ninguna perforación en un salón de tatuajes, entonces... Bueno, es la forma más fácil y cómoda. Según es cuál fue tu primera perforación, pues, fue esa de la oreja. ¿Dejarías crecer más tu cabello? Sí, sí lo dejaré crecer más. De hecho, antes lo tenía más largo. Pero, pues, ahorita traté un tiempo de ser decente. Pero sí, ahorita creo que me lo voy a dejar crecer un poco más. Si no piensas tener hijos, por lo menos... ¿Por lo menos te pajeas? ¿Qué clase de pregunta es esa? No, esa no agarré. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Si un suicida se suicida, ¿es un suicida más o un suicida menos? Ambas cosas. Ajá, ambas cosas. Pero en sí, pues, es un suicida más. Porque si no se hubiera suicidado, no sería suicida. Exactamente. No es suicida hasta que se suicida. Hasta que se suicida. Entonces, suma a los suicidas. Ajá. ¿Qué es tan extraños? Güey, a mí me escribió un niño que se... O sea, uno que se llama Niño Caca. O sea, el tuyo está decente. Ah, creo que sí. Niño Caca. Hola, ¿piensan seguir creando contenido juntos? Quizás crear su propia productora. La primera es sí, la segunda es también. En el mundo, ¿cómo puede el hombre ser feliz? Viviendo en el presente. Porque a veces te la pasas pensando qué vas a hacer o mortificándote por lo que hiciste. Haciendo lo que, digamos, te apasiona, lo que te deja ir a la cama tranquilo. Bueno, vamos a poner, digamos, una recta que es tu vida. Esos son los años que has vivido, ¿no? Hasta ahorita. Y si esa recta la pones desde que la Tierra se creó hasta ahorita, ¿tu vida cómo queda dentro de esa recta? Es nada. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que, pues no, ya hayas vivido y muerto? O que todavía no hayas nacido. Es casi imposible. Y solo es de la vida de la Tierra. Ahora imagínate la vida del universo. Desde que se creó hasta ahorita. Y también a futuro. O sea, es algo imposible. Es imposible que estemos vivos. ¿Por qué el de atrás es tan hermoso y el del medio tan misterioso? Ah, pues no sé. Porque, bueno, tan misterioso obviamente por sus lentes y por su sombrero. Por sus tatuajes y su barba. O sea, y no sé. Le da un toque acá como que, uy, ¿no? Y tú, pues... ¿Qué parece, niña? Porque te pintaste el pelo como yo, obviamente. Eres bonito porque me copiaste y te pintaste el pelo como yo. Sí, por eso. Si fuera el fin del mundo y solo les queda escoger una mujer para poder repoblar a la humanidad, ¿a quién elegirían? Responda cada uno. Toma aquí. ¿A quién elegirías para repoblar el planeta? De Vars, Nicole. ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, es hermosa. Tiene estilo. Sería una gran madre. ¿Yo repoblaría con Ellen Page? ¿O con Mila Jovovich? ¡Ah, Mila Jovovich! Sí. Mira, hasta me hiciste reconsiderar lo que yo estaba pensando. Mira, lo tiene todo. Es delgada, es famosa, es rica. Delgada no es porque, bueno, solamente para las películas. Pero, bueno, eso es lo de menos. Yo repoblaría con Taylor Swift porque me gusta mucho y me cae muy bien. Es bastante. Me gusta, a pesar de que sea tan delgada, que a mí generalmente no me gustan tan delgadas. Pero, no sé, a mí me gusta Taylor Swift desde siempre. Mira, me aventaron una rama, güey. No mames, se caen cosas de allá arriba, güey. Me va a estar aventando. Me aventaron. Me va a caer un coco, ¿no? Un coco. ¿Qué? ¿Yo dije algo? ¡Uh, ahorita! ¿A qué hora pasas por el pan? ¡No, mames! Ah, no, ¿qué piensas sobre el nihilismo? Ya la encontré. Pues, yo soy nihilista. O sea, yo pienso que el nihilismo te facilita la vida y te deja disfrutar más de la vida. Pero con ciertos matices. Porque existe el nihilismo optimista y el nihilismo pesimista. Que alguien que es nihilista y se pone pesimista, pues tiende a ser depresivo, ¿no? Porque de por sí no le encuentra sentido a la vida. Y su actitud no le ayuda. Entonces, ser nihilista te deja disfrutar de las cosas sin buscarles una trascendencia. Porque en realidad todo va a quedar en el olvido en la historia del universo. Así que me gusta. Me gusta el nihilismo, pero el nihilismo optimista. ¿Qué significan los tatuajes de tu amigo? Obviamente yo no te voy a decir. Son aztecas. Bueno, traes un tatuaje azteca en la mano. Y luego el otro es de un tigrillo o de un jaguar, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, no. Lopardo. No, pero no era un lopardo, era otra cosa. Era como un jaguar, ¿no? El ocelote. El ocelote. Este es un tribal, ¿no? Este lo hiciste en la playa, ¿no? Pregúntale, Ángel, qué tipo de música le gusta. Algunas quisiéramos saber. Ajá, tienes que preguntarme tú a mí. Porque es que es para ti. O sea, tú pregúntame. ¿Qué música te gusta? Ah, pues mira, me gusta muchísimo el post-hardcore. Me gusta el rock alternativo. Me gusta el punk. Tal vez me gusta un poco el hip-hop y el trap. No el trap mexicano. Me gusta Lil Pip. El trapo, el trapo. Me gusta Triple X en educación. El pan, comete un pan. Qué triste que se acaba de morir. ¿El X-Tentation? Sí, se murió. Sí, ¿no viste que un güey subió un video? Ay, el X-Tentation, el asesino fue a mi casa y acá. Ok, y sobre cómo nos... Ah, no, 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 espera. Bueno, sí. Tienes que preguntarme cómo nos conocimos. Oye, ¿cómo nos conocimos? Oye, no te puedo decir porque esa es una historia que va a salir en un video próximamente. Sí, suscríbanse a su canal. Ahí va a aparecer. ¿En el 2019 vas a ser el nuevo... ¿En el 2019 vas a ser el nuevo Hombre Araña? No, la neta. Puede que por ahí del 2030. Tal vez. Tal vez a lo mejor yo soy el... La versión, este... ¿Deciana? Del 2099. Soy Spider-Man 2099. Vas. ¿Piensan hacer más videos? ¿De qué serían? Saludame, te quiero. Ah, pues eso es un secreto. Eso es un secreto. Sí, vamos a hacer más videos. Pero hasta ahí la voy a dejar. No quiero spoilear cosas. Igor Volkov. No estoy muy seguro si es chico o chica. Pero por la pregunta me confunde un poco más. ¿Tendrían una novia trapito? Pues yo creo que mientras haya amor, respeto, cariño... Yo creo que no importa el sexo. Bueno, tener sexo sí. Pero el sexo de la persona no importa. Entonces sí, yo creo que tendría una novia trapito. Sería bueno experimentar. Aunque se me haría un poco incómodo tener sexo con ella. O él. O lo que sea. ¿Tú, Maki? ¿Ne... ¿Ne el por dos? ¿Ne el por dos? Digo, lo consideraría. O sea, yo respeto, pero no... Ya se retengó. Pensé que me iban a... Pensé que me iban a... No, es que, o sea... Yo respeto y no tengo nada en contra, pero... No me gusta eso a mí. O sea, me gusta... Me gusta la papaya, pues. O sea... La papaya, la buena papaya. Digo, a mí también. O sea... O sea, sí, sí, claro. En eso estamos de acuerdo los tres. Pero la cuestión es que cuando amas a alguien, realmente te importaría eso. O sea, que realmente ames a alguien que sea trapito. Ah, pues sí, pero no me lo voy a coger. Exactamente. Yo a ustedes los amo, pero no me los cojo. Hay muchos tipos de amor. Exactamente. Exactamente, sí. No, no, no. Acabas de... Una cosa es que tendría una novia y otra cosa es que me cogería un trapito, güey. Bueno, pero ahí dice tener novia, no dice coger con un trapito. Ahí está, por eso. O sea, no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo. Sí, porque... Entonces, ustedes también tendrían una novia trapito. No. Pero nos la cogerían. No, es que no podría ser tu novia porque como estamos diciendo hay muchos tipos de amor. O sea, tú no serías mi novia para acabar pronto. No, porque me vieja, güey. Ah, pues ahí está. Lo mismo. ¿Por qué no le dejas tu sombrero al Maki? Si míralo nada más se ve bien elegante. ¿Y yo no? O sea, que yo no me veo elegante con el sombrero. La pregunta es de Valeria Moreno. O sea, la pregunta era para ti mismo. No, la pregunta era para mí. Que por qué no le dejo el sombrero al Maki. Pues porque el sombrero es mío. Y mi sombrero se va a ver. Quiero ver, quiero ver que te lo lleves. No, mami, hace rato lo estábamos reproduciendo en Velocidad 2. De YouTube se ve bien cagado, güey. Me estaba cagando de risa en la biblioteca. Hasta nos regañaron, güey. Se ve bien cagado al rato lo pones. Y ustedes también, inténtenlo. ¿El fascismo es de derecha o de centro? Es derecha, ¿no? ¿Ultra derecha? Sí, el fascismo es ultraderecha, como dice él. ¿Por qué? Porque lo dice Maki. ¡A huevos! A ver. No, 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 no. No vayan a pensar que somos unos ignorantes. El fascismo obviamente es de la derecha. Porque es un movimiento conservador. Oye, esa madre sigue grabando, güey. Nosotros aquí hablando como... No sé, pero aquí sí está grabando. ¡No, güey! ¡No mames! ¡No, güey! Todo por no cargar tu puta pila, güey. Ya sé, güey. Este... A ver, fíjate en dónde se quedó. No se puede. No, pues... No se fue. No, ya sé qué es lo que voy a hacer. Tú no te preocupes. Mira. Sí, güey. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál fue la... Pero para saber en dónde se quedó esa madre... No, no, no. No importa lo que se quedó allá. Porque esto... Sí, aquí el audio sí estaba grabando. Telma Joe Velásquez. Dice... ¿Qué opinas sobre los agujeros de gusano? Me imagino que es para los tres la pregunta, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, primero Maki responde. ¿Qué opino? Sí, o sea, estás a favor en contra... ¡Ay, no seas pendejo! ¡No seas pendejo! Porque nos facilitarían mucho el transporte, ¿no? O sea, si hay tráfico, pues te la pelan con los pinches... No mames, también llegas a otra dimensión en perrisa, güey. Está chido. Exacto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás a favor o en contra de los agujeros de gusano? Apoyo totalmente los agujeros de gusano. No, pues yo sí los apoyo, pero pues la pinche mafia del poder, ¿no? La mafia del poder. Tienes que estar muy enfermo para estar pensando en agujeros de gusano. En tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchero. Palabras sabias, ¿eh? ¡Siguiente pregunta! Sí. ¿Para mí? Ahora sí ya te toca. No, pues esta es para ti, porque ninguno de los dos tenemos tatuajes. Solo yo tengo tatuajes. Sí, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Ay, no se ve. ¿Y qué significan, dice? Significan que soy muy feliz. No era lo que esperaba, pero estoy satisfactorio. ¿Cómo crees que podamos vencer ese ciclo o atracción sexual que nos hace buscar pareja? Y esta es para ti, porque dice... Pero, pues, ¿para qué vencer eso? La pregunta es porque dices que no necesitas de una novia. Quisiera saber la razón. Bueno, de la primera era para ti, ¿no? No te hagas pendejo. Ah, bueno, para mí sería, no sé, encontrar como la... O sea, conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo, pues para después poder amar a alguien más. O sea, no puedes andar por ahí dañando a los demás porque ni tú mismo te quieres, ¿no? Ajá, o no estás listo. O no estás listo. O tratas de llenar un vacío. Y yo, pues obviamente no la necesito porque conmigo es suficiente. O sea, podrá sonar muy egocéntrico, pero así es. O sea, siento que es como que... En tu cara, futura novia de Eve. No, sí, y no me retracto y no me voy a retractar. Está científicamente comprobado que cuando tienes novia, cuando estás enamorado, eres menos productivo. Y eso no me gusta. O sea, de por sí tengo un montón de cosas que hacer, todo el tiempo estoy ocupado. Y pues, ni siquiera puedo, ¿no? Ah, siguiente pregunta, carajo, esto me molesta mucho. Ok, la siguiente pregunta es de Lucy García de García. A ver, si Dios hizo todo, ¿quién lo hizo a él? Él, bueno... ¿Se hizo a sí mismo? No, 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 no. Dios no se hizo a sí mismo. Nosotros hicimos a Dios. Nosotros creamos, inventamos un Dios. Y Dios no lo hizo todo. Nosotros inventamos a Dios. Yo creo que lo que se refiere es más bien... A la paradoja. A lo que... A la paradoja. Se refiere a la paradoja, ¿no? A que... Como de qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? No, no, no. Y estoy, estamos hablando de una paradoja. Las paradojas no existen, son ideas contrarias. Es como si te digo... No sé, pudiera ir arriba y al mismo tiempo abajo, pues no se puede. Digo, solamente es una idea contraria. ¿El aborto es bueno o malo? El aborto es bueno o malo. Es bueno, pero no se debe abusar de él. O sea, no encuentro una... O sea, nada más tienes derecho a abortar una vez en tu vida. Nada, todas las que quieras. Todas las que quieras, si es necesario. Pero, espérate. Este... No tienes que satanizar el aborto. Porque, mira... Cuando estás dormido, digamos, estás anestesiado, ¿sientes algo? No sientes nada. El feto ni siquiera es consciente de que existe. No siente dolor. No está consciente de su existencia todavía. Ni siquiera tiene terminaciones nerviosas bien desarrolladas todavía cuando el aborto se permite. Entonces, si lo van a traer para pasar carencias, para tener un futuro incierto... Como digo, no es algo de lo que se debe abusar. O sea, obviamente hay muchas medidas antes que debes aplicar. O sea, neta, tiene que ser en un caso extremo. Pero sí, sí estoy a favor de ser necesario que se aplique el aborto. Creo que el aborto es la última opción. Creo que sí es la última opción porque no lastimas al bebé o al producto como tal. ¿El producto? Al producto, al... Le voy a poner este fuego, ¿no? Le voy a poner unos cuernos. Me voy al infierno. No lastimas como tal al... A la mercancía. No lastimas al objeto. No lastimas al objeto. No lastimas a la mercancía, vaya. No lastimas a esa pequeña criatura. Ay, sí, ¿no? Te lastimas a ti mismo de alguna manera porque te quedas con el que hubiera pasado. Si hubiera sido bueno que lo tuviera. Esas son cosas que después vienen y sí, sí te quedas con el que hubiera pasado, ¿no? El bebé, pues, nunca sintió nada y nunca sentirá nada. Pero sí, creo que no sería bueno abortar nada más porque no lo quieres. Tienes que abortar solamente cuando de plano no puedes tenerlo. Esa es mi idea. Y sí, tal vez me voy a ir al infierno. Y se chingó. Yo digo que se debe de usar con mucha responsabilidad, chicos. Ya. ¿Qué? ¿Qué se debe de usar? Ahora sí que no dañar la mercancía, ¿no? ¿Por qué hay tanta mediocridad en el mundo? En realidad todos estamos ciegos, vemos lo que queremos y escuchamos lo que queremos. ¿Por qué nunca nos damos cuenta de la verdad? La realidad que nos rodea. Los expedientes de aquí, ¿no? La música. ¿Qué les dirían si pudieran abrir los ojos de todos? Y decirles lo que en verdad nos está ocurriendo en temas políticos, económicos y sociales. ¿Qué le harían a tanta gente mediocre y discriminatoria? Bueno, yo creo que debe de haber. Yo creo que siempre debe de haber un lado positivo y un lado negativo. Siempre debe de haber el yin para que exista el yang. Exacto. Todo nace de comparaciones y al final eso está bien porque a las personas que no somos mediocres nos abre muchas más puertas en el mundo y sí, puede sonar un poco cruel, pero la evolución no elige al mejor, elige al más apto. Y al final van a acabar, los mediocres se van a acabar extinguiendo. Mientras tanto, miren mi belleza, nuestra belleza. Sí, en temas políticos y económicos. Bueno, la mediocridad creo que también va muy ligado a los temas políticos, económicos y sociales. Creo que el mexicano en general quiere un gobierno que lo mantenga y un gobierno con el que esté bien. Hay un meme que dice, si votas por AMLO vas a comer frijoles, si votas por Anaya también vas a comer frijoles. Y sale un pedazo de carne, esto te va a pasar y esto vas a comer. Si dejas de preguntarte por quién votar y mejor te pones a trabajar, nadie te va a mantener, güey. Nadie te va a mantener. Aunque los frijoles son mejores que la carne, pero entiendo la analogía y está bastante bien. El punto es que todos queremos un pinche gobierno que nos mantenga. Y en vez de estar viendo esas cosas, mejor. Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a decir estupideces en YouTube. Bueno, eso. Pues a estudiarle, ¿no? Ya saben. ¿Qué eliges, cortarte el cabello o ser fat en lugar de fit? Bueno, depende qué tan fat, pero lo puedes arreglar en menos tiempo de lo que tarda en crecer el cabello. Como no pusieron qué tanto, voy a elegirlo porque voy a imaginarme, no sé, pesar unos 30 kilos más máximo. Yo ya pronto empiezo a la engorda. A mi pelo no se acomoda. Ellos también te confundieron con un amor... Nah. O sí, nada. ¿Qué, a mí? Tú. Nah. No, porque me escuchaste hablar desde la primera clase. Yo no, yo sí te confundí cuando iba llegando a clase. Y quedamos que esa historia era para otro día. Bueno. Y yo... No, yo no me confundí con una morra. Y me vi y dije, ah, qué guapo. Que la diva explique su teoría de líneas paralelas en el tiempo, dice Fernando García. Imaginemos un juego de Minecraft. Sí, sí, tú continúa. Tú tienes tu partida y tu hermano tiene su partida, su propia partida. Ahora, uno termina el juego y el otro no. Uno tiene su línea del tiempo y tú tienes tu línea del tiempo. Ahora, Steve es el protagonista del videojuego. Entonces, ambos llevan la misma vida, ¿no? Pero... Ay, ya no, vuelve a empezar. Ya me... Ok, ya, continúa. Explícalo cerrando los ojos. Bueno, el punto... Resúmelo, resúmelo. Porque el Maki tiene clase. El punto de las líneas paralelas en el tiempo nunca se juntan. El tiempo solamente va para enfrente. Otra vez. Sí, va para enfrente. El tiempo solamente va para enfrente y cuando vas a ir para... Bueno, vas a regresar en el tiempo. Y sí vas a ir. Es porque vas a cambiar de línea, vas a cambiar de dimensión. O sea, no puedes ir y regresar. Tienes que ir cambiando de dimensión a otra dimensión donde esa línea del tiempo esté a un lado o más atrás. ¿Crees en la teoría del caos y el efecto mariposa? Ah, pregunta muy interesante. Pues sí, bueno, para mí es muy obvio, ¿no? Entonces, por un cambio pequeño que hagas a algo en el pasado puede... Este... Cambiar todo lo que es el ahora y el después. Entonces, para mí, pues sí. Sí, porque, por ejemplo, si yo no le hubiera dado un beso en sus chichis a Maki, no estaríamos grabando aquí. ¡Ay, guácala! A ver tus senos. La teoría del caos se relaciona con la entropía del universo. Y, pues, es una regla de la naturaleza. Puedes prescindir de buscar que todo esté bajo control para disfrutar más las cosas. Que si Talía se me hace bonita. ¿Quién? ¿Talía? Ajá. Sí, sí, sí lo es. Si un suicida no es ella. Ah, ¿quién es tu crush? Ya dije, pues, Taylor Swift. ¿Tú? Nicole Debarcelo. ¡No, no es cierto! ¡Ya no! ¡Bueno, sí! ¡No, no, ya! ¡Ah, bueno, sí! No, Makan, qué triste. ¿Te gustan más las güeras o las morenas? A mí, morenas. No me veo, güey. Ah, morenas. ¿A ti? Las güeras. Sí, pues, las güeras. ¿Te gustan las dos? La pregunta es de Penny Bizar Jiménez. Dice, ¿ese es Ángel Worsnob? Sí, yo era Ángel Worsnob, pero ahora mi Facebook cambió, así que ya no. Cuando los electrones pasan por una ranura vertical al reflejarse forman una línea vertical, al pasar dos ranuras verticales forman muchas verticales, pero al ser observadas por una inteligencia consciente al pasar dos ranuras verticales forman dos líneas verticales. ¿Por qué? Yo siento que hubo acabos sueltos en ese experimento. Me parece que no lo estudiaron bien, o sea, ¿cómo se puede estudiar? ¿Cómo puedes ver eso? Yo creo que las partículas interactúan en diferentes frecuencias y diferentes dimensiones. Ahora, esas partículas que pasaron no es como que atravesaran las ranuras mal, sino que en otra dimensión no está esa ranura, por eso llegan completas. No, no es que no lleguen completas, es que haz de cuenta que llegan dos cuando las están observando y cuando no las están observando llegan así todas dispersas como si no... Precisamente por eso. El espectador siempre va a influir en el... El espectador... Ok, el espectador siempre va a influir en el espectador. El espectador siempre va a influir en el... Parece que estamos torcidos, güey. Se me fue la palabra. En el resultado final. El espectador siempre va a influir en el resultado final. Arantza Volkova. Wow, ¿no? Ok. ¿Tú qué imaginas que sucede cuando mueres? Sé que es una pregunta muy utilizada, tanto en un modo objetivo como subjetivo. Ay, yo me acordé de esa pregunta. De tierra. Pero yo no creo que existe tal cosa como el cielo o el infierno. ¿Qué es lo que pasa? No sé, no sé qué es lo que pasa, pero te tengo una pregunta. Bueno, voy a volver a repetir la que no me dejaron hacer. A ver qué. Bueno, pues... Si... 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 Si pones tu vida en una recta... Y pones la vida del mundo, no sé... Ay, ya lo hiciste. Si la pones en esa recta, pues es un suspiro. No, tu vida es un suspiro. Y este... Sí. No es nada. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que ahorita estés vivo? De que ya hayas vivido y muerto. O de que todavía no hayas nacido. Entonces, ¿qué probabilidad hay? Y solo es de la tierra. Ahora imagínate desde la vida del universo. Y de antes del universo. Entonces, está... Está cañón. Está cabrón, ¿eh? Yo pienso que no hay nada. Precisamente se relaciona con el nihilismo esta pregunta. Y no hay nada. Entonces, aquí tenemos... Aquí podemos armar nuestro propio paraíso. O nuestro propio infierno. Y esta es la única oportunidad que tenemos de vivir. Y por eso voy a vivir 300 años. Apunten mis palabras. O 500. Me voy a ver como Brad Pitt a los 500 años. Va a ser una buena broma que poner sobre tu tumba. Pienso que cuando te mueres... Sobre la Santa Muerte, sí. Hay que ponerle moneditas. Pues sí, pues te mueres. Ves a Papá Dios. Este... A Papá Noel. ¿No? ¿Y a Santa Claus? ¿No? No, pues yo creo que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Entonces, como tal, todos somos energía. Y de algún lado vamos. No sé a dónde. No tengo ni idea a dónde. Pero a algún lado deberíamos ir. Como Acapulco, ¿no? ¡Uh! Sí, Acapulco. No me refería, bueno. A Los Cabos. Aguasca. 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 Jalisco. Si Adán y Eva eran blancos, ¿de dónde salieron los negros? ¿Qué? Jalisco. 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 Pues... Léanse algo de los... De... No sé, de las... Tabletas estas de arcilla de... Mesopotamia. Y ya podemos hablar mejor. Jalisco. Ah, pues... Porque... Pues porque el papá de... De Adán era... Era negro. Jalisco. Jalisco. Se supone que Si Adán y Eva fueron los primeros humanos Entonces no había un papá, ¿no? O sea, nada más llegó Dios y le hizo Así, ya salieron esos güeyes, ¿no? Entonces Dios es negro Dios lo es todo, Dios es gay, Dios es negro Dios es negro, entonces Y por eso, porque Dios es negro Ah, que si partes a Deadpool Por la mitad, ¿de qué lado se regenera? De ambos, y ya son dos Ajá, sí, de ambos De hecho, en los cómics hay Hay un güey loco que ha reunido partes De Deadpool que quedan tiradas en las peleas No mames Y hace un Deadpool malo Bueno, más malo, pero más pendejo Así reunido de puras partes Que se encuentra Y se regenera a partir de cualquier pedazo Ah, ¿por qué? Ah, más el Big Bang, Dios Bueno ¿Por qué? Cuando los electrones Es allá, yo tengo unas Ah, creo que ya, ya se acabaron Entonces ya, suscríbanse a su canal Y suscríbanse también a su Insta No Facebook A su canal en X videos Ah, sí Sí, sí, ahí sale Tú también sales Ah, sí Sí, yo te vi Yo te vi la otra vez No era yo Pinches hackers, ¿no? Me hicieron Photoshop en video No era yo Impresionante ¿A poco hay Photoshop en video? No, pero el pinche saque No, por eso, güey Se supone, sí hay Sí hay, pero el pinche saque ¿Qué vas a ver, güey? O sea, nomás lo hizo por Este Bueno, ya se acabó esto, ¿no? Ya ¿Qué tiene que ver saque aquí?